En el saludo inicial manifestábamos la especial, especial alegría en esta tarde de estar juntos. Qué lindo regalo del Señor, el poder celebrar el Corpus Christi de esta manera. Con todos ustedes, comunidades, parroquias, escuelas, movimientos de posadas, lo que decimos posadas y el gran posadas. Con los sacerdotes, con los diáconos, seminaristas, las religiosas, vida consagrada y el pueblo de Dios. Seguramente el Señor estará muy contento y juntos así podemos expresar lo que venimos reflexionando junto con el documento que el Papa nos escribió sobre la juventud, Cristo vive. Y podemos decir, Cristo vive. Así, estamos juntos y queremos expresar hoy especialmente el gozo de creer, de apostar siempre a la vida. En este día del Corpus Christi, este fin de semana, porque el Señor quiso quedarse en medio nuestro. Jesucristo, Jesucristo el Señor, se quiso quedar de muchas maneras en la última cena, previo al momento de la Pascua, de su muerte y resurrección, reunió a los apóstoles y sacramentalmente celebró la Pascua, la Eucaristía, la única Eucaristía. Y ahí, en esa consagración, el pan y el vino se hicieron su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. Qué bueno es pensar que Dios, el Creador de todo, el que hizo todo, quiso quedarse en una pequeña fórmula de pan y de vino, en la sencillez, en la pequeñez. Y entregar su vida, porque expresaba esa Pascua, el amor de Dios, este amor de Él en medio nuestro, haciéndose uno de nosotros y dando su vida por amor, por amor. Por eso la Eucaristía, cuando la celebramos, celebramos el misterio de la caridad. Y replica en nosotros que lo que celebramos, tenemos que vivirlo. Es vida, porque amar da vida. La caridad es vida. Y por eso nosotros, bueno, al adorar al Señor, y tenemos que decir con la alegría tantas expresiones, en este tiempo de adoración eucarística, tienen que replicar esta adoración eucarística. Esto que hacemos con el pan hecho su propio cuerpo, el vino hecho su propia sangre. Cuando adoramos esto, nosotros tenemos que replicar esto en la caridad, en un estilo de vida, en un compromiso en la cotidianidad. El estilo de vida de los cristianos, que tratan de vivir esto que creemos, creemos en el amor. Y cuando decimos en el amor, estamos diciendo en el dar la vida por los demás. Creemos en la justicia, creemos en la solidaridad. Bueno, esto es lo que tenemos que globalizar, esta es la caridad, es la experiencia del misterio del amor en el mundo, en nuestras familias, en nuestros trabajos, ahí donde estamos. La eucaristía hecha vida, la eucaristía expresada en la calle, en la vida cotidiana. ¿Cuánto hace falta en nuestro tiempo que este amor eucarístico, este amor pascual, se viva en nuestra sociedad? Por eso en esta misa hemos querido rezar por tres peticiones bien concretas. Tres peticiones, tres peticiones que hacen a la vida. Y lo hacemos desde la eucaristía, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Lo hacemos desde Él. Y queremos pedir en estas tres peticiones, primero, tantos han venido de Celeste, expresando lo que nosotros queremos manifestar en nuestro tiempo. Queremos pedir para que se valorice la vida desde la misma concepción. Que tantas propuestas agresivas y violentas que hay contra la vida, bueno, no puedan sostenerse. Es increíble, porque esto no lo hacemos solamente en sí, lo estamos haciendo ahora en el contexto de una celebración, pero un ateo, inclusive, tendría que manifestar esta valoración de la vida desde la concepción, porque esto lo manifiesta la misma ciencia, la genética. Ay, mira, ¿cómo puede ser que en nuestro tiempo, que se habla tanto de derechos humanos, que se dice, bueno, queremos esto, estos derechos, ¿cómo es posible que se niegue el derecho a la vida? No sorprende, no sorprende esta negación, y de eso es como que no se habla. Se ponen muchas otras argumentaciones, pero de esto no se habla. ¿Qué de ahí? Que hay vida y que es incuestionable, porque la misma genética señala que hay vida humana. Queremos pedir por esto. Queremos pedir porque la vida se expresa siempre, y de tantas maneras. Cuando escuchamos esta cifra tan dolorosa en nuestra patria, de que el 50% de los niños están bajo el nivel de la pobreza, esto nos duele, porque esto va contra la vida. Cuando sabemos que hay tanta pobreza en la Argentina, que hay tantos niños, la mitad, que están bajo el nivel de pobreza. Queremos pedir por esto que se revierta. ¿Cómo puede ser que nos gastemos entre las coyunturas de la violencia, de las grietas, de las estrategias, en este tiempo electoral, y silenciemos y no hablemos de un tema tan fundamental como es la vida que continúa en los niños, en los niños pobres, que están castigados a veces en la desnutrición, y que por la desnutrición ya no están en igualdad de condiciones para poder estudiar, después conseguir un trabajo, y quedan de costado? Esto es vida también. Y cuando hablamos de la vida, pensamos en estas situaciones, que nos duelen en nuestras mismas ciudades, con tantos lugares que están en la marginalidad. La Eucaristía tiene que replicar en nuestro corazón de cristianos en esto, interesándonos, preocupándonos. Yo creo que, gracias a Dios, hay muchos gestos de solidaridad. Hay muchos merenderos. Hay muchos merenderos. Uno escucha esto, como la gente, bueno, ayuda. En estos días, uno voy escuchando en los barrios, como la gente junta cosas para poder dar a niños, a veces adultos, una merienda, una comida. La gente es solidaria. Pero necesitamos que nuestras autoridades, la gente que conduce, tenga esta consideración en nuestro corazón. Y se dicen cristianos. ¿Y cómo replica entonces la Eucaristía en sus decisiones, en sus opciones? ¿No les interesa tantísima gente que está así? ¿Qué le hemos pedido por esto? ¿Cuántos jóvenes que no pueden estudiar y trabajar? ¿Cuánta gente que vive de changas? Queremos pedir también, en esta Eucaristía, y nos hemos propuesto esto en la misa, de pedir también, sobre todo por los jóvenes, pero también los adultos, pero también los adolescentes, que son víctimas víctimas de tantísimas adicciones fomentadas en nuestro tiempo. Lo sabemos. El otro día, un candidato a presidente decía, no, el mayor problema es el alcohol, no la droga. Lamentable. Y él decía, bueno, vamos a legalizar la droga. Lamentable. Defendemos la vida. nos duele tanto que adolescentes, niños, jóvenes, cada vez más, no solo en la ciudad, también en el campo, se van haciendo adictos a distintos tipos de drogas. con todo lo que implica, el daño que implica en la vida de estos jóvenes, con consecuencias impredecibles. ¿Cómo la Eucaristía que celebramos lo va a replicar en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ver? Para eso, la Eucaristía no es meramente un rito, es algo que implica la vida, nuestras conductas, nuestros estilos. Por eso le decimos que sí a la vida, porque queremos amar y porque creemos en el amor. En este tiempo de tantas sombras y violencia, de las meras estrategias, queremos decirle que sí a la vida. El amor eucarístico nos implica en nuestro corazón y nos convoca a que trabajemos por esto. Porque están ustedes, porque hay tantos que creen en esta opción de vida y de amor, tenemos esperanza.